¿Qué dicen mis aliens? ¿Cómo vamos? ¿Todo 10, 10, brutal, suavegas, pero una chimba bacana como tiene que ser? Volando en la estratosfera, estando en las estrellas, viendo el universo desde la mente, o desde los ojos en las noches también, mirándose al cielo. No sé si me escuchen, si me escuchan, digan sí. Si no me escuchan, digan no. Y si están contentos el día de hoy, entonces el puñito de la energía positiva. Ok, el día de hoy vamos a hacer otro review. Tiempo, tiempo sin hacer reviews, ¿no? Bueno, realmente como unos, ¿qué es? ¿Seis días? ¿Cinco días? Algo así. Vamos a hacer uno nuevo. Y esta vez es una interesante porque entra en el género principal al que me dedico, que es la música electrónica. Hasta ahora eso pienso, pues porque es Tiesto con Karol G. Confío que Tiesto va a ser una electrónica, me imagino yo. De pronto hasta algo como lo de, let's get down, let's get down on business, que es como un slap house. Bueno, ya veremos. Sin más dilación, vamos al toque. Vamos a escuchar cómo suena esto. Ojalá no me corten el copyright, como con todos los videos que he subido de reacciones. ¡Ay, bello! Vamos a escucharlo, ¿por qué no? Cantando en inglés, man. Cantando en inglés, man. Cantando en inglés Ay. Ah, ah. Oh, que toma Brutal esa toma ¿Qué pasó, mi pana? ¿Qué pasó? ¿Se quedó dormido en el trabajo? ¿Y cómo llegó allá? ¿Cómo llegaste allá? Ok, interesante 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 Estoy seguro que en algún lugar he escuchado ese La, 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 la Ta, la, la, ta, ta Ta, 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 ta En algún lugar No recuerdo bien en dónde, pero lo he escuchado Pero bueno Vamos a lo claro Como productor de música electrónica que soy Me gusta, totalmente Me parece muy bacana, la canción está bien Va a lo justo y es lo que está de moda Actualmente en la música electrónica Que es el Slap House Todavía no ha pasado de moda, sigue de moda Y es un género, bueno, es un subgénero De la electrónica Que sigue sonando fresco No es de mis preferidos Realmente No es de los que yo digo ¡Wah! No, brutal ¡Uf! Pero funciona Y esto es un Es una mezcla entre La electrónica Y lo comercial del pop Que se viene dando hoy en día Que es como un pop urbano Mezclado todo ahí ¡Bla! Y funciona Funciona pues O sea, ya Funciona, funciona ¿Qué se le hace? Así es la vida Así es la industria musical Si algo funciona Todos vamos por ahí O la mayoría van por ahí Por lo menos Yo nunca he hecho Slap House ¿Cuál puede ser un problema? Que empiezan a ver los latinos O más que todos Los que son de música electrónica De toda la vida Y le ven un problema acá Que ven el nombre De algún reggaetonero Con alguien de electrónica Yo creo que ya es momento De dejar eso atrás Lo único que estamos haciendo Con eso es Retroceder en nuestra Industria Como el subnúcleo ¡Hola! Como el subnúcleo De nuestra industria Es decir Está la industria musical Y estamos nosotros Por aquí en un cuadrito Como la industria De la música electrónica O el Dance Music O EDM también Que es el que le encapsula Todos los géneros Subgéneros De la música electrónica Lo único que logramos Echándole Mala vibra A este tipo de juntes Es que No se vuelvan a dar Y este tipo de artistas Que son de otro tipo De géneros De otro mundo Pon el ojo En este tipo de artistas Que son latinos O latinas Pues Porque Carl G es mujer latina Lo que hace es Abrirnos puertas Muchachos Abrirnos puertas O sea Yo considero Y lo puedo decir Realmente Hace mucho tiempo Cuando yo recién Empecé en esto De la producción musical Por allá en el 2015 No 2012 Perdón En el 2012 2013 Cuando apenas empecé Uno era muy cerrado Y uno decía No, no, no Reggaetón con electrónica No, eso No sé No, no, no Pero a partir que Empezó a pasar el tiempo Me di cuenta que La música es solo música Son vibras Es comunicación Es una conexión Entonces no podemos Entrarnos en eso De Al latino Que se metió en electrónica Este es de reggaetón Con electrónica Este la tiraste Y la cagaste No, hay que estar abiertos Brutal O sea, bacano Estaba abriendo las puertas Para muchos productores Como yo O como tú Si me estás viendo Para hacer que Nos vean más Y digan Ah, ve En Latinoamérica Pasa algo Ah, en Latinoamérica Están empezando A escuchar electrónica O muchos latinos Que no les gusta la electrónica Empiezan a escuchar Y a seguirla más Y digan Mi artista ahorita Reggaetón Carly Lee Está cantando algo distinto Bacanísimo Es como la canción De Jay Cortés Con Skrillex Que la vimos Y la voy a poner por aquí Para que vean El video De aquí yo creo Que va a salir Y Que es eso mismo Como Juntan el reggaetón Con la electrónica Y Que esquisito Esquisito Así que muy bacano Vamos a ver En los comentarios Otro aspecto Que me gustó Carl G cantando En inglés Estuvo bien Obviamente no dijo La super lírica Así pesada Que uy Pero sonó muy bien Sonó bastante interesante Me encantó este video Thank you amigo Arratista For having me Estuvo bacano Estuvo interesante Para que No sé A mí me da Me gusta Realmente Me parece Muy bacano Para la gente Que critica Cuando otros artistas De habla inglesa Como Nicki Minaj Canta en español Con un acento Y una pronunciación Bastante desafortunada Nadie se queja Y lo aman Sí señores Pero cuando una artista Latina canta en inglés Ahí van Todos los haters Latinos Que no son capaces De apoyar a su gente Es que este es el problema De aquí Lo dije en otro video Por ahí que lancé En Hace mucho tiempo No se va a recomendárselos Que hablaba sobre esto Que al latino Le gusta tirarle al latino Y Por eso es que Lo único que hacemos Es que alguien Empieza a subir Y llega alguien Y Ey No No subas Y nos quedamos en esto En vez de Darnos la mano Estamos aquí Damos la mano Y empezamos a subir Es lo que deberíamos hacer Creo yo Pero es verdad Cuando un Un estadounidense O alguien Que no habla español Canta en español O habla español Y suena supremamente Tosco Todos lo celebran Y ajaja Suena bacanísimo Ajaja Justin Bieber Despacito Y Todo el mundo Ay bacanísimo Pero llega alguien latino Y canta en inglés Y todo el mundo No Que Esas palabras No Que No No hay necesidad Creo yo No hay necesidad Su Bacano Me gusta que hay buenos Comentarios En general Buena canción Está interesante Me gusta Es bacano ver Productores de música electrónica Con artistas de 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 reggaetón U otros géneros Latinos Acaba de recalcar Lo que no me gusta De la música electrónica Es que la mayoría De productores No participan bien En sus videos O sea Por qué Por qué Es Es tu video Deberías participar Como Como me vas a decir Que tu participación Va a ser Vos por aquí En un cuadro Haciendo un movimiento Re No sé De falto de interés Por aquí Si es Y Mira hasta para otro lado Como con pena Como si la novia Lo estuviera grabando Y él como que O sea Yo sé que es muy difícil Meterse en la película No todos somos para eso Yo también considero Que no estoy para No soy ese tipo De meterme en la película Y el video Y pum 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 What's up man No Pero pues No sé Eso es el video Y ya sos Un artista internacional Pues Participa en tu video De alguna forma O sea De pronto esta toma Que está por acá Que me encantó Esta de los De los rayos Uy hola Esta de los rayos Si hubiera aparecido También tiesto ahí O algo así Uff Hubiera sido brutal Se me parece Al cielo que tengo En mi estudio Lo pueden ver En mi Instagram Tengo por ahí fotos también Pero bueno muchachos Esto interesante En general Me gustó la canción Espero que la vaya Muy 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 bien Para que esto logre Generar un nuevo ambiente De electrónica Y elevarla Pues en Latinoamérica Principalmente Para que Hayan más ojos Que nos miren A nosotros Productores de música electrónica Sin ser más Mis muchachos Sin ser más Mis muchachas Se me cuidan mis aliens Nos estamos hablando En otra oportunidad Muchos exitazos Y hasta la Próxima Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil